Primeramente mi nombre es Luis Jaime Choque, Patsy, soy la autoridad de esta comunidad de Santa Rosa. Yo provengo de la ciudad de La Paz y ya he radicado aquí en este pueblo tan maravilloso. Hace casi 10 años y en los cuales ahora como autoridad estoy ya un año y dos meses de repente. Gracias por ver el video.